¡Miau! ¡Hola chicos! ¡Somos el grupo Tinta Roja! Y queremos hacerle la cordial invitación para que nos visiten ¡Miau! Los días 4, 5 y 6 de diciembre a las 7 y media y 9 y media de la noche En Plaza Guayarte Pero es un guayarte entrando por Urnesa y la hora es... ¡Una Navidad de Navarro! ¡Tenemos la bioseguridad en cambio! ¡Macarín y el col! ¡Nos esperamos! ¡Vengan! ¡Sí! ¡Chao! ¡Miau! 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 ¡Miau!